Monpox no existe, apenas soñamos con ella, pero no existe. Con estas palabras del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se puede comprender una de las bellas realidades de Monpox. Esta ciudad, corazón de la conquista de la Nueva Granada, fue considerada por muchos como la Bella Durmiente, olvidada durante más de un siglo cuando el brazo del río Magdalena que la atraviesa dejó de ser navegable por la sedimentación. Sin embargo, y gracias a las grandes obras de infraestructura, se abre de nuevo el mundo con todo su esplendor. En estas calles el tiempo fluye lentamente. Todavía hoy, algo de los productos que llegaban por el río siguen arribando a su muelle cada día. En este mercado, donde antes se negociaba de todo, hoy siguen llegando frutas y plátanos provenientes de pueblos distantes arriba en el río Magdalena. Cada 15 días trae uno que la haciendo cena. Hace tres años se dedica al comercio por el río. Bajando de allá salimos un día a llegar aquí. Algunos de sus 30.000 habitantes viven del río, de la pesca y de la explotación turística de su cauce. Otros se dedican a las artesanías tales como las filigranas de Monpox. Este bello arte es el encargado de producir las más hermosas joyas que han inmortalizado el nombre de Monpox en el mundo. Por eso no podíamos dejar de conocer su proceso de producción en manos de uno de sus artesanos. La materia prima es la plata, oro, muchos utilizan también bronce. Después que se termina el fundimiento, uno lo que hace es apagarlo en agua y ya sale la barra o el lingote. Este lingote, este material lo vamos a pasar luego de la fundición al laminador. A través de la prisión el hilo se va adelgazando. Luego, ¿qué hacemos? Pasarlo por los diferentes calibres, él va adelgazando y va redondeando cada vez más. ¿Y cómo se hace el diseño de las joyas? Uno se llama el método figurativo, que es coger una figura de la naturaleza y copiarla, prácticamente copiarla. ¡Ahí, güey! ¡Ahora sí se fue! Y hay otro que es el orgánico, que es una malla, que es una malla donde uno va haciendo cualquier figura y después uno coge esa figura y la va estilizando hasta llegar a un producto final. Sin embargo, los empresarios tienen fallas en su proceso de mercadeo. Por esa razón el gobierno japonés, a través de YICA, presta el apoyo para que el proceso mejor y las joyas mompocinas lleguen más lejos. Todavía no saben cómo manejar como clientes, cómo manejar como tema de mercadeo. No son costosos, pero tienen que, como le digo, como dar razón de ese precio. Mompocs es artesana, es cultura. Es el resultado de 480 años de ser el paso obligado de millones de personas que surcaron y surcan las aguas del río Magdalena. Hoy su cultura se sigue cultivando a través de la música que se aprende en estas aulas. Por eso festivales tan importantes como el de jazz o el de música de Cartagena llegaron a estas casas coloniales para quedarse. Estamos realizando un taller ahorita con los maestros que vienen del Festival de Cartagena, con los chicos de la escuela de formación. Demasiado talento, demasiado talento mompocinos en la parte musical. Es más tradicional. El éxito del Festival de Música de Cartagena en Mompocs fue innegable. Enriqueció no solo a estudiantes, sino a profesores. Yo aprendí mucho de ellos. Una manera de ser, de gustar la música. Y en medio de la música nos despedimos de Mompocs para volver. Su cementerio, su casa de la cultura, sus ventas callejeras y su río nos obligan a pensar en volver a esta mítica ciudad, patrimonio de la humanidad, que se acerca a sus 500 años, que se pueden contar aquí, donde el río y la ciudad se vuelven uno.